Hola, hola, ¿qué andamos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Pues aquí voy llegando del trabajo y nada más quería hacer este video para que... Está un chingo de calor. Para que vieran todo lo que ha salido, que dicen que no les enseño, que no les digo que agarro, que no nada. Esta ruga, mucha ruguita. Bueno, miren. Para que miren. Aquí tenemos este unicornio. Aquí tenemos otro unicornio. Aquí un oso de luna hipócrita. Aquí una bolsita. Esto ya es basura. Miren toda esta ropa. Y traigo los cuadros del otro video porque no he bajado. Más bien sí he bajado cosas, pero siempre estos como no estorban. Ahí los tengo. Bueno, por huevona no los he bajado para acabar rápido. De todas maneras critican porque, miren. Tengo zapatos. Nuevecitos. Todavía con su bolsa. Miren nomás. Son del ocho y medio. Nueve. Son de diferentes. Es decir, nuevecitos. Con todo ese papelito todavía. Tengo chanclas. Tengo chanclas. Zapatos. No quiero vaciarlos todos. Bueno, de todas maneras los voy a vaciar la maleta, pero... Y... Acá que traigo. Mira nomás. Mira nomás. Por eso se enoja mi mareado. Bueno. Aquí está la colcha. Acá tenemos un garrafoncito. Estas madres, que no sé cómo se llaman. Bueno, es un maguey, pero para poner velas. Un bastón. Y pues yo creo que es todo eso. En la troca traigo todo lo demás. Pero todavía no llega... Mi marido. El motivo por el cual tengo todo aquí. Es porque... Trabajo. Y ya cuando salgo, pues salgo bien cansada. Y aparte de que no quiero meter nada en la casa, ¿verdad? Porque pues... Por no. Por sí o por no. Miren. Desmadre. Bueno. Ahí tenemos... Ahorita si llega. Pongo el otro pedazo del video para que lo miren. Y pues... Aquí voy a andar acomodando las cosas. Para que miren todo lo que me haya para que nadie... Eso. No se crean. No se crean, pero es verdad. Nadie, ¿qué más traigo? Oh, acá también traigo más tenis, miren. More shoes. Miren, esos tenis. Son los míos. Yo los voy a sacar. Porque... Me cansan. Y aquí traigo otros que me dieron, pero... Esos los hicieron a huevo manchados. Así como de cloro. Miren. Ahí. Ahí están. Y pues ahorita... Le dije que tirara todo lo que traía en la troca, para no sé si lo tiró o no lo tiró. Pues ahorita vamos a ver. Aquí ahorita pego el rayo del sol. Ahorita vamos a ver si... Lo trae o no lo trae. Y pues ya si lo trae. Es para que lo miren. Ok. Nos vemos. ¡Veamos! ¡Suscríbete!